Las cuatro primeras acciones formativas están dirigidas a 15 alumnos cada una y son eficiencia energética de edificios, socorrismo en espacios acuáticos naturales, control y protección del medio natural y limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, ha dotado con más de medio millón de euros a Torremolinos para impartir los mencionados 15 cursos de formación profesional dirigidos a desempleados. Ha sido el municipio malagueño que mayor dotación ha conseguido, después de cuatro años en los que no se impartió ninguna formación de este tipo. Además, se destinan más de 50.000 euros para los Pinares Vivero Municipal. El Ayuntamiento ha trabajado intensamente estos meses. Esta noticia supone un gran impacto positivo que beneficia a Torremolinos. Ha destacado en este sentido César Carrasco, concejal delegado de Fomento del Emprendimiento y Empleo. El consistorio para fomentar la inserción laboral en el municipio se verá reflejado con la impartición de los cursos diseñados para 15 personas cada uno, por lo que asistirán en total 225 desempleados, si se cubren todas las plazas ofertadas. El resto de las formaciones que ya están programadas son operaciones de fontanería y calefacción, climatización doméstica, montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas, operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas, operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, trabajos de carpintería y mueble, operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas, montaje e instalación de construcciones de madera y colocación de piedra natural. Además, el Ayuntamiento ha abierto el periodo de solicitudes para asistir a los cursos de inglés para personas que se encuentran en situación de desempleo. Los interesados también pueden solicitar información de manera presencial en la casilla del viento.